¿Ya? Seguramente la melioleta, como se alejaba con el correo o con el cual comenzó, abre su cueva lateral y le esperan a estar disinclusión. ¿Ya? Sobre tal la plaza, la sacada. ¿Ya? Verá que ahí es así. Debe una forma. Así. Entonces, ¿qué hacer para hacer cueva son? Decirle varas. Sala de la razón. Sale donde es ruchida la inclusión, la nave, Bueno, vamos a empezar con ustedes, con la de la lateral, ya, lo mostramos un poco, ¿no? Bueno, eh, bueno, David Mikkel. Bueno, David Mikkel, ustedes deje, eh, eso es la base, ya. Son, un, dos, un, un, dos, cuatro, y, un, 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 dos, cuatro, y, un, 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 dos, cuatro, y, un, 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 dos, cuatro. Y, un, dos, cuatro, 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 y, un, dos, cuatro Un, 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 un A ver, aquí se está con Pantos para acá Am, dos, cuatro, cuatro Am, cuatro, cuatro Am, cuatro, cuatro Am, cuatro ¿Ya que tal? A ver, vamos a que se ve Manila ¿Ya que tal? ¿Ya que tal? ¡Cantando! ¿Hay algo? ¿Ya que tal? ¿Sabes que tal? ¿Ya que tal? ¿Ya que tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!